Y hoy estamos aquí cumpliendo nuestra palabra. En particular esta acción social, el compromiso no es que sea una acción social, el compromiso es que sea un programa social. Por eso esta acción se va a realizar en dos etapas este año para que podamos alcanzar desde mayo a diciembre y que el próximo año, en el 2023, podamos ya incluirlo dentro de los programas sociales que tendrá esta administración. Con esta acción social estamos entregando un apoyo de 80 mil pesos a las estancias para que puedan poner en orden documentos o acondicionar el espacio en el que van a trabajar. Así como mil 300 pesos a 500, nuestro objetivo en esta primera etapa son 500 niñas y niñas, mil 300 pesos para niños desde antes de un año hasta tres años, once meses, y dos mil 400 para niños y niñas con alguna discapacidad. Esto en esta primera etapa. Quiero agradecer la presencia de la maestra Alfa Eliana González Magallanes. Hoy ustedes se convierten en los pilares en los que me seguiré apoyando para lograr mi objetivo. Y no es para menos el estar contenta con la noticia que me dieron. El saber que fui aceptada en esta acción social, honestamente, hizo que derramara lágrimas de alegría. Pues hoy de la idea de que la vida se mide en momentos. Y este apoyo es de mucha ayuda para mí y para mi familia. Al crear más momentos felices, porque tendré la garantía de que mi hijo estará en manos de personas profesionales y capaces de cuidarlo con el mismo amor que yo lo hago. El saber que puedo salir tranquila a trabajar para poder llevar el sustento diario a mi hogar. Quisiera expresar primeramente mi agradecimiento a todos los que hicieron posible este momento. Hoy reiniciamos. Reiniciamos como una acción social de estancias infantiles Tlalpan. Y nuestro compromiso, primero, es con los niños. De brindarles la atención, el cuidado y la educación que son necesarias para su sano desarrollo integral. Después, con los padres de familia, los cuales depositan su confianza en nosotros, para que tengan la seguridad de que cumpliremos nuestra palabra, de cuidar, enseñar y atender las necesidades que sus hijos necesitan. Y por último, maestra Alfa, Eliana González Magallanes, alcaldesa de Tlalpan, que junto con su equipo de trabajo, hoy cambian esta historia, devolviendo la esperanza de continuar trabajando a favor de la niñez de nuestro país, de nuestra alcaldía, y queremos agradecerle por cumplir su palabra con las estancias infantiles. Cuando arranqué el programa de estancias infantiles en Álvaro Obregón, dije que era uno de los días más felices de mi vida. Este es otro. Y gracias, Alfa, por invitarme. Me hiciste el día. Y gracias por retomar el programa de estancias infantiles en Tlalpan. No te vas a arrepentir. Y no te vas a arrepentir por varias cosas. Primero, porque este programa sí cambia vidas. Y me consta. Y el fin último de un servidor público es y tiene que ser ese. Cambiar vidas. Este tipo de acciones políticas, públicas, lo que están haciendo es programando a cada uno de estos niñas y niños en amar, en ver por el otro, en saber que hay un gobierno, en este caso Tlalpan, que va a ver por ellos, por sus madres, pero sobre todo que les va a enseñar cómo amar desde muy, muy chiquitos. Estoy convencida que esta acción social va a ser en beneficio, decimos que de las mamás, porque somos las que, insisto, más tenemos el cuidado de nuestros hijos e hijas, pero realmente va a ser en beneficio principalmente de nuestros niños y niñas que van a estar en buenas manos. Tlalpan, que ande con su gente.